Salta 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 Salta, vamos a saltar ahí. Eso es bueno. Dale, dale. Rápido, rápido, que se te va a caer el tiempo, rápido. Rápido, más rápido, más rápido, ponlos donde sea. Rápido. Se te va a caer el tiempo, corre, corre. Rápido. Eso, eso, más rápido, más rápido, eso. No, no, no. Listo.